Continuamos, continuamos. Bueno, señores, como habíamos anunciado al inicio del programa, nos regocijamos altamente por el reconocimiento que hizo el Senado de la República a Doña Milagros Ortiz Bosch. Ningún reconocimiento cumple la la deuda que tiene este país de gratitud con Doña Milagros Ortiz Bosch. Muy merecido. El autor de esta resolución del Senado de la República es el amigo Alexis Victoria Yesenador por María Trinidad Sánchez Nagua. Bienvenido a este espacio, Alexis, lo esperamos presencialmente pronto. Cuando guste, saludo a Ángel, a Díver, a todo el equipo que siempre le acompaña y creo que hoy ha sido un día lleno de mucho orgullo en todo lo que hemos hecho hoy, principalmente ese gran reconocimiento a nuestra Doña Milagros Ortiz Bosch y celebrarle un día donde ella también estaba de cumpleaños. Ayer al Congreso estábamos de júbilo, todo, y creo que la sociedad dominicana, por igual, ella con mucha humildad, porque no le gusta que sea reconocida, pero estuvo tan emocionado, tan emocionada que hasta las lágrimas le salieron. Tú sabes, Victoria, que en ese periodo del 98 al 2002 y luego 2002-2004, Doña Milagros jugó un rol extraordinario en la modernización del Congreso. Gestionó los fondos para internacionales, pero además dirigió la la comisión de modernización del Congreso. Ese Congreso moderno que tú ves operar hoy es Milagros Ortiz Bosch la ideóloga. Eso es correcto lo que usted está diciendo. Y creo que todavía con sus ideas de avanzada, como todavía la tierra de ella, que está siempre acorde con los tiempos modernos, de acoger entre su lecho esa gran reforma que ha existido en los últimos años y con respecto a la fundación del mismo Partido Revolucionario Moderno, que fue parte protagónica, ella, en nosotros salir del PRD y seguirla a ella junto al presidente Hipólito Mejía y a nuestro líder, Luis Abinader. Mira, Victoria, tú sabes que ahora tú me haces recordar aquel momento en que en el 94 Peña Gómez y Doña Milagros encabezaron la ola de reformas del Poder Judicial. Doña Milagros jugó un rol protagónico después de la crisis postelectoral. Lo más importante, Ángel, lo más importante es su hoja de vida. Una mujer que lo que le gusta hacer las cosas bien hechas, llena de mucha pulcritud, de mucha honorabilidad. A ella no le llaman otras cosas más que el deber cumplido con un país, con una sociedad. Y yo creo que la historia la recordará por muchos años a nuestra Doña Milagros, una mujer que ha sabido luchar por darle los espacios a las mujeres, de que se puede hacer política, de que pueden progresar, de que pueden ser entes importantes en las tomas de decisiones del país. Eso ha sido Doña Milagros para nosotros. Y como joven, la sigo todo el tiempo y la seguiré por su forma de hacer política, ¿no? Sí, así es. Tiene una vida entera viviendo donde vive ahora Doña Milagros. Sí, toda la vida. Que yo la conozco. El vehículo Doña Milagros. En el mismo lugar. Creo que fue como del año 2006, 2004-2006. Ella lo cambia cada 20 años. Sí, no, no. Senador, una pregunta. Una pregunta al senador. Ya saliéndonos de lo que pasó en el Congreso. ¿Cómo están los números del gobierno y del presidente Abinadel allá en Agua? Bueno, allá en Agua, él no tiene... Solamente tiene que ir a inaugurar la obra que estamos dando de inicio, que es el malecón y obras importantes. Allá no tiene que hacer política allá. Si hay que elegirse el día de mañana. Ahora, Victoria... Porque allá está un pueblo agradecido, una provincia agradecida por el trabajo que ha hecho él en favor de nosotros. Victoria, vi hoy que estuviste presente en la promulgación de la ley de aduanas, que es de tu autoría también. También. ¿Qué podrá implicar? Está activo. ¿Cómo impactará en la República Dominicana esa ley que hoy se promulga? Mira... ¿Con qué número se promulgó a...? ¿Perdón? ¿Con qué número se promulgó y cómo impactará? Mira, la ley que estaba vigente era de 1953. Nosotros hicimos un trabajo en conjunto con todos los sectores, con la misma dirección de aduanas, que nos ayudaron bastante, aportaron muchas modificaciones. Y creo que esta ley es tan importante, bueno, casi es lo más importante esta ley de este año que hemos tenido nosotros en el Congreso, porque va a haber un antes y un después, ya no impulsa a nosotros ser una aduana totalmente moderna, de que la burocracia se vaya eliminando, de que la discrecionalidad que existía en los directores y en los directores de aduanas, ya eso deja de existir, de que nosotros ya estamos dispuestos a hacer, a impulsar lo que es el país como un logístico, y creo que nosotros... hay un antes y un después. Ahora hay otra ley que va a complementar, que creo que en los próximos meses ya va a estar lista también, que yo voy a presidir, si Dios nos permite una bicameral, que es la ley de comercio marítimo, que ya con esa ley vamos a tener una aduana y un comercio marítimo como demanda a los tiempos modernos. ¿Cuáles aspectos podríamos resaltar que impacten directamente a corto plazo al sector comercial del país, que es el que utiliza nuestras aduanas? Así que recuerde, señor senador, ¿cuáles son esos aspectos fundamentales que impacten directamente? Lo más importante ya que es aprobado lo que son las firmas digitales. Ya aduana ya puede ya, a través de la tecnología, lo que estamos haciendo, que estaba antes de ser plasmada la ley, los servicios 24 horas. Hay un grupo de justificaciones de delitos que existían, ya están todos sometidos a la ley. Un sinnúmero de las obligaciones que tienen que tener todos los entes que convergen... Los contribuyentes. En lo que es una... Exactamente, basta todo ya bajo el esquema de una ley. Ok. Victoria, finalmente, patrón, déjeme preguntarle, no sé si está enterado usted que ya el presidente Luis Abinader convocó al liderazgo nacional para comenzar la discusión de las reformas que propuso el pasado día 18. Las 12 reformas. Y entonces, parece que hay gente que se va a quedar haciendo benvita o con el moño hecho, porque él ha convocado a los partidos que tienen representación en el Congreso para un foro de discusión, porque lo que se creía era que iba a ser un gran conclave de liderazgo, y no parece que no es por ahí que anda la cosa. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, todo el mundo sabe de la manera democrática que el presidente Abinader trata siempre de buscarle salir a los problemas vigentes, ¿no? Adelante, no se copia la victoria. Se cortó, repita, por favor. Que toda esta reforma innovadora que el país la necesita, que es una necesidad para nosotros poder avanzar y de tener muchas reglas claras. Creo que el liderazgo nacional, opositores, y todos los organismos nacionales, todos los empresarios, todos debemos estar y escuchar a ver cómo buscamos salida a todas estas reformas y todos estos pactos que nosotros necesitamos. Pero dice Ángel, usted corríjanos, señor senador, que no estarán allí los líderes de las agrupaciones políticas que tienen representación en el Congreso, sino los partidos. Yo le digo a Ángel que... Se están convocando a los partidos, no a personas, no al liderazgo. Pero es que el liderazgo es que decide quién representa y quién no. Ah, eso sí. Pero mayormente los presidentes de los partidos y la gente son los líderes de los partidos. Exacto. De la fuerza del pueblo el presidente Leónel Fernández, que es el presidente de la fuerza del pueblo. Exacto. También lo medida por igual. Exactamente. Miguel Vargas Maldonado en el PRD. Sí, de los partidos que tienen representación, pero se está convocando. Lo que pasa es que se quedó la impresión, Alexi, de que se iba a convocar a los líderes de los partidos a una cumbre nacional. Llegará ese momento. Pero lo que está haciendo, en función de lo que ha anunciado el ministro administrativo, es una convocatoria a los partidos con representación. Esa es la parte protocolar, pero es lo que dice el senador. Son los líderes de los partidos. Los partidos no se representan a sí mismos. Los representan sus dirigentes, secretarios generales, presidentes. Está bien, pues no hay problema. Echen para adelante. Gracias, Alexi. Pero vamos a esperar a ver lo que sucede y estamos siempre a tu sol. Gracias, senador. Ángel. Gracias, senador. ¿Están trabajando en el malecón ya? Hay unos equipos ya que están en limpieza. Todavía no se ha arrancado 100%. Tenemos que hablar de eso. Nosotros queremos ir para allá. Nosotros queremos hacer un programa especial desde allá para darle seguimiento a eso, senador. Queremos hablar contigo de eso, Alexi. Ok, ok, perfecto. Así será. Gracias, senador. 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 Gracias, senador.